Hablando de reportajes tendenciosos de personajes que solían tener una buena reputación, pues se encontraban Carmen Aristegui. Yo te quiero preguntar, Denil, antes de que entremos ya a nuestra mesa y nos presentes a nuestro panelista, ¿qué opinión te merecía Carmen Aristegui y qué opinión te merece hoy, en este momento? Bueno, yo era fan de Carmen Aristegui, estaba suscrita a su canal, tenía activadas las notificaciones, no me la perdía, yo pensaba que ella era una reportera de izquierda totalmente, cuando salió luego de la Casa Blanca, no, yo era súper fan, y bueno, ahorita tengo otro concepto, ahora que veo con quién, o sea, a quién le escribe, para quién trabaja, bueno, pues mi concepto ha cambiado totalmente, y vamos a ver más adelante por qué, Ricardo, y si me permites, vamos a presentar a Molay Maza, que nos da muchísimo gusto, es estudiante de filosofía y de historia. Molay, nos encanta tenerte aquí en esta mesa, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes, muchas gracias por invitarme. Yo muy contento, la verdad, porque además de que hay muchas cosas que discutir, pues hay muy buenas noticias para el continente latinoamericano. ¿Cuáles son, Molay? ¿Cuáles son? Cuéntanos, las buenas nuevas. Ayer tuvimos la victoria electoral de Xiomara Castro, que es la candidata, primero es una candidata de izquierda, segundo es el fin de 12 años de una dictadura cívico-militar impuesta con un golpe de Estado en contra del gobierno Mel Zelaya, de Mel Zelaya, y en tercer lugar y más importante, es la primera mujer presidenta de la hermana República de Honduras. Entonces, si las cosas marchan bien, que no haya alguna sorpresa desagradable de las que la OEA se saca de la manga, pues tendremos una correlación de fuerzas mejor para los pueblos del continente en los siguientes años, que ganemos en Chile y que ganemos en Brasil para estar mucho mejor posicionados. Muy bien, pues es un movimiento continental, un movimiento americano, americano, y eso hay que decirlo, no permitamos que ya por más tiempo Estados Unidos diga que es América. No, 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 América es desde la Patagonia hasta Groenlandia. Entonces, aquí es América, México es América, y hay que disputarles esa palabra, ese concepto y ese continente. Oye, Molay. Dígame. ¿Cuáles son las malas? Yo no quiero, porque hay malas, y desafortunadamente, pues este avance democrático en América, pues aquí en México parece que está la prensa corporativa muy enojada, pero además tengo la impresión de que ha redoblado su querella contra López Obrador, la ha revivido, pareciera momentos que periclita, sin embargo, pues se levanta cada vez con más furia. Es como esos boxeadores que son aferrados, les ganan con una gran técnica, los derrumban y se levantan, pero ya con deseos, no de ganar en la gesta, en este caso político, política, sino ya con ganas de dañar al otro personaje, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves, Molay? Pues mira, yo no creo que haya malas noticias. Lo que sí creo es que las oligarquías en México no saben perder y no saben ceder. Y a nivel internacional pasa un poco lo mismo. Entonces, estamos viendo un juego, un juego sucio, utilizando los medios de comunicación en una especie de nado sincronizado, articulándose en un contexto coyuntural muy preciso, ¿no? Porque no es casualidad que salga una nota aparentemente de investigación, una inocente nota de investigación redactada por dos inocentes periodistas desconocidos, una periodista y un periodista desconocidos, apoyados por una beca que trabajan para un medio de comunicación que acabamos de conocer y que le venden su material a medios de comunicación alternativos. Eso es muy interesante porque estos medios alternativos como Axtegui Noticias o este, o, o este, ¿cómo se llaman estos? Bueno, MX, ¿no? Este, Notas sin Pauta, Notas sin Pauta. Normalmente publican cosas mejores. Bueno, medios alternativos no son los medios que ya ubicamos perfectamente bien alineados con el régimen, el viejo régimen, como podrían ser Latinus o como podría ser Televisa o como podría ser TV Azteca, sino que ahora se compran a los medios alternativos con una nota de investigación que si tú la lees, pues es solo un recuento de supuestos hechos, un recuento de documentos. No hay ninguna afirmación, no hay ninguna comprobación, pero se desliza, se desliza un escándalo. Se juega como si se estuviera haciendo periodismo de escándalo. Eso que se intentaba hacer muchas veces desde Proceso, desde Proceso cuando Proceso sí era más rigurosa, ¿no? Cuando estaba Julio Scherer y Proceso publicaba notas que sí evidenciaban manejos turbios, fraudes, evidenciaban malos comportamientos de los sectores políticos y empresariales. Había evidencia, había pruebas y había cosas que denunciar, pero eso siempre se les pasó de noche a las fiscalías. Bueno, no había fiscalías, ¿no? A las procuradurías y a los poderes de entonces se les pasaba de noche todo eso. Se demostraban vínculos políticos con el narcotráfico, se demostraban adicciones a diferentes sustancias de presidentes de la República, se ha demostrado la participación de presidentes de la República con tramas de corrupción vinculadas, por ejemplo, a esto que fue la cruzada contra el hambre, ¿no? Y eso siempre pasaba de noche, pero sí había estos medios, Carmen Aristegui y Proceso, que publicaban esas notas con evidencia, con documentos que sustentaban una acusación en firme que sí podría ser escándalo. Nunca fueron escándalo, ¿no? Porque los grandes poderes y los grandes replicadores de esas noticias siempre se quedaron callados. En esta nota que vemos sobre el chocolate, sobre el cacao, no vemos ningún escándalo. Y si lo hubiera, pues tendría que haber autoridades correspondientes que tengan que investigar, ¿no? Pero en la nota no hay ninguna acusación en firme, ni ninguna demostración de algo que pudiera ser interpretado como mal manejo o corrupción. No lo hay. Solo hay un relato, un relato que desliza, un supuesto, algo que se quiere construir en un relato como si fuera un escándalo similar al de gobiernos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que es evidente aquí? Es que quien está detrás de esta nota está usando el parapeto de los medios alternativos. Los medios alternativos ven la nota, no ven ningún problema, publican la nota, no la firman, la publican, y le hacen el juego a quien está detrás, que está leyendo la coyuntura, y quiere crear un relato de que, ¿cuál es el relato que quiere crear? Todos son iguales. El relato que quieren crear es, así como los bribiescas, según se hicieron ricos con la corrupción de Pemex, multimillonarios con la corrupción de Pemex, así como otros gobiernos han usado el Estado para favorecer a sus familias, pues quién sabe, así como que quién sabe, pues miren esta nota, y tal vez en este gobierno es igual, y quieren generar una narrativa de que todos son iguales, todos son iguales. Y entonces, justo al mismo momento, como Nado Sincronizado, surge el Fresín. Todos los políticos son iguales, pero miren, aquí está el Fresín, el Frente Ciudadano, donde no hay políticos, donde todos somos ciudadanos, y somos la alternativa a esto que ya está todo corrupto, todo mal, porque todos son iguales. Esa narrativa se quiere construir, y la quieren construir los del Fresín, que son los mismos de siempre, como ya se ha dicho muchas veces, pero siempre hay que señalarlo, esos que hicieron el BOA, esos que hicieron el TUMOR, esos que hicieron el FRENA, ahora se sacan de la manga el Fresín, y pues sacan esta nota al mismo tiempo para ir generando esta narrativa de que estamos en la peor crisis que jamás hemos vivido, y ellos nos van a salvar. Entonces, lo que hay que ver es cómo los medios de comunicación juegan este nado sincronizado, cómo juegan a construir estas narrativas, independientemente de que formen parte de los viejos medios de comunicación corporativos, o que hoy aparezcan como medios alternativos. ¿Cuál es el problema principal que hay en los medios de comunicación? Que son empresas, o que trabajan para empresas, y necesitan dinerito, y con el dinero baila el perro. ¿En qué momento se fue al traste, Molay, Proceso? ¿En qué momento se va al traste pues esta histórica gesta periodística encabezada por Julio Scherer? Pero hay que agregarle, García, no Ibarra. Claro, claro. Julio Scherer García, que como bien dices, pues bueno, estaba acompañado también por un nutrido grupo de periodistas, estaba recientemente muerto. Froilán López Narváez, nada más ni nada menos que el gran escritor Vicente Leñero, todavía el padre Massa, por ejemplo. Así es, Enrique Massa. Enrique Massa. Es decir, había este... Todavía le tocó a un joven Carlos Marín, pues bueno, abrevar de ese periodismo, todavía salió, salió apuñalando a Julio Scherer, y bueno, sin embargo, era otro proceso. ¿En qué momento esta revista, inspirada en el libro de Franz Kafka, lo relata Vicente Leñero, el nombre se le ocurre a José Emilio Pacheco, por cierto, le preguntan ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues les están dando una puñalada, pero ¿quién no las está dando? No sabemos, no sabemos quién, entonces José Emilio Pacheco dice, bueno, pues lo que les están haciendo es lo que le hacen al protagonista de Proceso. Entonces, se les ocurre ahí a José Emilio Pacheco el nombre de Proceso. Pero, ¿en qué momento, Mola? ¿En qué momento se va al traste esta revista y se convierte en este espantajo que actualmente padecemos? Pues mira, yo creo que el momento se puede ubicar con el inicio de este sexenio, ¿no? Si bien este proceso empieza con la muerte de Julio Xeret García, ya grande, él ya había aportado lo que tenía que aportar, junto con Miguel Ángel Granados Chapa, construyeron una forma de hacer periodismo riguroso, honesto, pero que no pretendía hacer la verdad, sino que pretendía honestidad y además sí fijaba posición. Uno de los problemas que yo veo es que ahí está este velo, que es el velo de la gran mentira. ¿Cuál es la gran mentira? La gran mentira es que no hay verdad. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira. Lo corrijo, Molay, lo corrijo. En este mundo nada hay verdad ni mentira, sino todo es el cristal con que se mira. Todo depende del color del cristal. Es de Ramón de Campoamor. Es la primera versión de Campoamor. Pero todo depende del color del cristal con que se mira. El problema es que eso eso no es así. En ciencia, en periodismo, en historia, eso no es así. Claro, si discutimos acerca de la verdad, pues nos metemos en una profunda discusión filosófica, epistemológica y sobre la ciencia. Molay nunca ha pretendido la verdad. No, no, pero en... La pretensión del periodismo ha sido presentar los hechos como son. No, pero es que los hechos los hechos dependen de la interpretación siempre. Siempre. No hay hechos, hay interpretaciones. Claro, pero nunca la verdad. Entonces, el periodismo, desde Julio Scherer, no pretendía verdad, pretendía honestidad. Exactamente. Yo presento los hechos y soy una persona honesta que presenta lo que encuentra, pero fija posición. No pretende una falsa objetividad y una falsa imparcialidad que no existe. Por cierto, estos, los autores de la nota sobre el chocolate dicen que no son de ningún partido. Ellos no están con nadie, no son ni de derecha ni de izquierda, sino todo lo contrario. Pues cuando alguien dice eso es porque es de derecha, compadre. Aquí y en China. Cuando alguien no es ni de izquierda ni de derecha, es de derecha. Pero si me permiten comentar algo acerca de eso, yo pienso que viéndolo de una forma un poquito más práctica, yo creo que si tú ves el árbol y ves las raíces y tú sigues el camino de las raíces, podemos entender de una forma muy fácil todo. Por ejemplo, proceso, la hija de Julio Scherer, María Scherer, se casa con Juan Ignacio Zavala, hermano de Margarita Zavala. Y cuando vemos todo el contexto de lo que los Zavala son y de los que son los Gómez del Campo, encontramos muchas similitudes y personas que se unen. Por ejemplo, vamos a unir algunas. Y una de las primas de Margarita Zavala pues es Mariana. Sí, Mariana la tenemos muy metida con esta senadora que siempre está golpeteando fuertemente el presidente que lo quiso relacionar con Hugo Chávez cuando no hay una sola fotografía del presidente con Hugo Chávez y hay muchas fotografías de Calderón con Hugo Chávez. Pero igual es el problema Hugo Chávez que tiene, ¿no? O sea, habría que tener una posición conservadora y reaccionaria para ver como un problema estar con Hugo Chávez. Pero mire, permítame, es que ahí voy, o sea, claro, pero fíjate cómo está toda esta manipulación. Por el otro lado, también de los Gómez del Campo, tenemos a Marcia que fue la dueña de la guardería que se quemó, que fue este gran escándalo. Por otro lado, por ejemplo, el hermano de Margarita Zavala y del Brando, Diego y del Brando, que está relacionado con Lorenzo Córdoba cuando, no sé si se acuerdan que fue demandado el INE porque hubo un desvío de mil millones de pesos que se supone que iban a hacer una campaña para el voto migratorio, que le iban a dar difusión y que no hicieron nada. Y Lorenzo Córdoba contrató una empresa española de la cual el socio era el de Brando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué dice, ah, pues ahí está enlazado Lorenzo Córdoba, el INE, con Ilde Brando Zavala y son panistas? Y si te vas también del lado de Reforma, pues también los iniciadores, que bueno, esa es otra historia, que se va con la cervecería Potemo, Luis G. Sada y todos ellos y te encuentras a los fundadores del pan. Entonces, ¿a qué voy con esto? Cuando te das cuenta de dónde están las raíces y te das cuenta qué es el pan, entiendes mucho de estas cosas que hablábamos de esta vana palabrería porque nosotros tenemos que entender que así como hubo una operación Berlín, sigue habiendo estas operaciones donde se junta un grupo donde ellos piensan qué van a sacar, de qué van a hablar y conocen al pueblo mexicano, saben que no leemos y que es muy fácil sacar una nota con vana palabrería, mucha palabrería, que la gente no va a leer, que solamente se va a ir por el título y va a decir, ah, y ya están, la fábrica de chocolate, ya están todos haciendo ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, yo creo que todo tiene que ver con estas raíces que llegamos siempre y todas las indicaciones, las señalizaciones de la calle, la colonia, siempre nos llevan al pan. Creo que eso tiene mucha congruencia con lo que ellos están mostrando aquí, no sé cómo lo ven ustedes. El detalle que yo apuntaría, que uno de los grandes problemas que tenemos es cómo desde el periodismo se crea este halo de pureza, porque son periodistas, son imparciales, y si no son imparciales, no son buenos periodistas, y eso genera un falso discurso y un falso debate, ¿no? Un periodismo más sano sería un periodismo de periodistas que se dijeran abiertamente una posición política, pero a la hora de dar sus notas, a la hora de mostrar sus investigaciones, pues se aferren a los hechos, se aferren a lo que han descubierto, y no tienen que renegar de tener una religión, ni de formar parte de un partido, ni de apoyar a un presidente, ni de tener una ideología determinada, porque jugar a la imparcialidad es mentir. Ya de ahí tenemos una posición deshonesta, ¿no? Y a eso juegan estos periodistas que sacan de repente notas de investigación muy inocentes, con una bequita que les cayó por ahí, que nunca aclaran de dónde les cayó, y acaban formando parte de una narrativa que no se puede desvincular de la aparición del Fresín, insisto, pero tampoco se puede desvincular de la campaña electoral que está haciendo justamente este... ¿Quién? Perdón, no te escuché. Este, el consejero presidente millonario del INE, que anda en campaña, Lorenzo Córdoba, anda en campaña en defensa de la democracia, hazme favor. Interesante, interesante que este monigote que defiende lo más perverso, lo más corrupto del viejo régimen, y que defiende sus propios privilegios, anda en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con el discurso de la defensa de la democracia. Ay, ¿en dónde, ¿dónde? ¿En dónde he escuchado eso antes? Ay, ya sé, ¿en dónde? En Venezuela. Un tal Guaidó traía ese mismo discurso. Este tipo está a la cabeza del instituto que tiene que garantizar la imparcialidad democrática en este país. Entonces, esos son tres elementos que no podemos desvincular. La presentación de esta nota muy inocente, la campaña de Lorenzo Córdoba y la aparición del Fresín. Entonces, ahí, ahí, ahí están estos elementos. A mí me gustaría entrarle al tema de Carmen Aristegui. ¿Quién es Carmen Aristegui? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su genealogía periodística? Yo la recuerdo perfecto trabajando con Pedro Ferriz de Cono en Imagen en Montes Urales. Allá trabajé, yo estuve casada con una de las de las reporteras de su equipo, del equipo de Javier Solórzano y de Carmen Aristegui y lo recuerdo perfectamente trabajando en armonía, en armonía estaban trabajando, no hay que olvidar eso, no hay que olvidar que Carmen Aristegui trabajó y tuvo amistad con Pedro Ferriz de Cono, no hay que olvidar que trabajaron en Círculo Rojo, no hay que olvidar que su exesposo o su expareja sentimental, Javier Solórzano, estuvo prestando servicios periodísticos, llamémosle así, a, pues, Carlos Ahumada, el dueño de ese periódico fallido, pero donde pagaban muchísimo dinero, que se llamó el independiente, valga, valga el cinismo, nunca lo fue, estuvo vinculadísimo con Raimundo Riva Palacio, porque se acuerdan que se les ha dado por estas direcciones bicéfalas, y en ese momento los directores eran Raimundo Riva Palacio y Javier Solórzano, no recuerdo a Carmen Aristegui decir absolutamente nada sobre el vínculo que tuvo Javier Solórzano, en ese momento su pareja sentimental, con estos personajes, con este personaje que es el tipo de las ligas, yo no recuerdo una sola nota de Aristegui hablando a propósito, los veo si otra vez ayer estuvieron o anteayer en la feria de Raúl Padilla, eso que ese monstruo que le llaman la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero que no es otra cosa que la feria de los neoliberales, de neoliberales para neoliberales y en entrevistas nos han dicho la gente que va es que venimos porque nos obligan nos obligan en nuestros trabajos, nos obligan en las escuelas, en las universidades, en las preparatorias, eso es lo que dice la gente que acude a la Expo Guadalajara a participar de esta farsa neoliberal y allá los vemos, entonces yo pregunto y pregunto a los dos, ¿estará en entredicho el periodismo no solamente de Carmen Aristegui, sino el periodismo en general? ¿hay una crisis periodística? Lo pongo aquí en la mesa de discusión para que ustedes tomen la palabra. Siempre ha habido una crisis, creo yo, pero ahora más porque ya el poder no coincide con los poderes fácticos, sobre todo del dinero. Aristegui es una marca, eso es importante entenderlo, ella nunca ha formado parte de la 4T, aunque nosotros eso creíamos. Mucha gente comenta de lo de la casa, de los 80 millones de pesos que tuvo mucho que ver con el pan, porque miren, por ejemplo, si nos vamos antes de Carmen Aristegui, hablábamos ya de proceso, pero también el reforma, el reforma que se inició en Monterrey, que fue el mismo dueño del periódico El Norte, era una línea editorial que estaba específicamente para guardar los intereses de los grandes empresarios. En la cervecería Cuauhtémoc, acuérdense que hubo un suceso muy trágico por ahí, no me acuerdo si estuvo entre 1925 al 30, donde ellos luchaban en contra de los sindicatos porque los obreros veían por sus intereses, y fue donde nació por medio de esta cervecería los sindicatos blancos, sindicatos blancos que los seguimos viendo después de toda la vida, ¿qué eran los sindicatos blancos? Pues era que el empresario no se quería meter en problemas con el obrero y levantaba personas también de obreros y les pagaba, y dice que creaban un sindicato que veían por sus intereses, pero eran personas pagadas viendo por los intereses de, en realidad, del empresario, que fue lo mismo que sucedió en Dos Bocas, cuando vimos en Dos Bocas que de repente se confrontan dos partes de trabajadores, es lo mismo, son estos sindicatos blancos que existieron desde esta época, y de esta forma los empresarios se lavaban las manos, que se peleen entre ellos, y tenían a sus sindicatos blancos que eran una farsa. Bueno, entonces, este periódico El Norte, que también el exercio se sumó, ¿cómo es posible que Luis Gessada, que es el heredero del grupo Cuauhtémoc, fuera el editorial, el que editaba el periódico El Norte? ¿Qué tiene que ver una cervecera? Era lo que hablábamos, ¿no?, de las mueblerías Vázquez Raña, que es una mueblería, un mueblero, teniendo periódicos y teniendo, ¿verdad que no tiene una lógica? Bueno, es porque este periódico defendía los intereses de estos empresarios, y esa es la línea que ellos han llevado toda la vida. Entonces, si nosotros vemos realmente Carmen Aristegui, que está a favor del reforma, del proceso, pues son los mismos, fíjense qué curioso, acá en el grupo Cuauhtémoc, vemos aquí a dos fundadores del PAN, es que vuelven a ser el PAN, y el PAN acaba siendo realmente peor que el PRI, porque como decías tú, muy bien Molay, este, decías que no se tap, o sea, no sacan lo que verdaderamente son, pues por lo mismo, porque el PAN terminó siendo peor que el PRI, porque acabó usando cosas religiosas, el miedo a la gente, la dominación, para en realidad defender el dinero, que es lo que defienden a final de cuentas. Pero saben, ¿no Molay? Saben, saben que Carmen Aristegui, el público ya no se deja engañar, el público ya está, digamos, si tenía una venda, es decir, ya no es el público, la gente que estaba siendo informada por un tipo como Jacobo Zabludowsky, ya no, esta gente ya cuestiona, esta gente ya sabe que por ejemplo, digo, las cartas credenciales de Carmen Aristegui la vinculan precisamente al Reforma, es simple, escribe ahí, ahí tiene su columna, entonces, esa columna, en ese medio de comunicación, y que se difunde a través de los canales de Junco de la Vega, tiene que ver con el grupo, uno de los grupos más fuertes, más adinerados de este país, que es el norte, Junco de la Vega, entonces, la gente sabe, es decir, Carmen Aristegui que trabajó en MBS, Carmen Aristegui que trabajó en Círculo Rojo en Televisa, de verdad, ¿quién podría en este momento considerarla alguien? Como han dicho, es que antes era fin a la izquierda, antes era fin a López Obrador, ¿a ti te parece que en algún momento lo haya dicho? Se quejó mucho cuando le dijo que era una, ¿cómo le llamó López Obrador durante la campaña en 2018? Eres una chismosa profesional, yo me he presentado como un chismoso con estudios, así, a mí me gusta el chisme, me gusta indagar, me gusta ver, me gusta entrevistar, no me ofende que me digan chismoso, y ella se rasgó las vestiduras, ¿a ti te parece que Carmen Aristegui en algún momento haya sido de izquierda o en algún momento haya sido afín a López Obrador Molay? No, no, pero además no podemos culparla porque no lo sea, ¿no? Lo que pasa es que en el régimen anterior de repente han pasado tres años y pareciera que antes éramos suiza, ¿no? Pero no, cuando gobernaba el PRI y el PAN y el PRD gobernaron como matones, como matones, de repente se nos olvida y creemos que el problema como Andrés Manuel insiste tanto en que el problema mayor de México es la corrupción, se nos olvida que además de la corrupción en términos de que se robaban toda la lana del Estado, mataban y perseguían y torturaban a la oposición, ¿sí? Eso se nos olvida. Eso, el PRI, el PAN y el PRD gobernaron a sangre y fuego como matones y se vincularon al narcotráfico, al crimen organizado en todas sus variables, ¿sí? El PRI, el PAN y el PRD son pandillas de criminales y entonces eso debe quedarnos claro. Frente a gobiernos así, cuando alguien abría espacios a los movimientos sociales, cuando alguien abría espacios a otras voces distintas, pues aparecía como alguien de izquierda, ¿sí? cuando cambia el gobierno y estamos construyendo otro proceso, otra etapa, donde estamos construyendo una democracia con muchos problemas porque no es, no estamos viviendo un proceso de cambio radical, sino que estamos viviendo cambios paulatinos, donde hay jaloneos, donde hay, 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 hay debates complejos, ¿no? Estamos, como se dice, como dice el presidente, estamos empujando o jalando el elefante reumático, ¿no? Este, lo nuevo no termina de nacer y lo viejo no termina de morir, dice Antonio Gramsci, ¿no? Entonces, justamente, en este, en este interregno, pues las posiciones que antes muy sencillamente se acomodaban como progresistas, pues ya no, ya se desubican, se desubican, ¿no? Y entonces, a la hora de criticar a lo que ellos creen que es el poder, porque además, en esta lógica del que periodismo es imparcial, el periodismo debe estar contra el poder, y el poder, pues es la presidencia de la república, ¿no? No ven, ¿cuál es el poder que no ven? El poder de los poderes fácticos, el poder de los bancos, el poder de los fondos de inversión, el poder de los viejos empresarios anclados al viejo régimen que quieren seguir evadiendo impuestos, ese poder no lo ven, el poder que ven es el poder presidencial, ¿no? Y es un poder relativo, ¿por qué? porque cuando ganamos las elecciones y este gobierno que tenemos hoy, no quiere decir que hayamos tomado el poder, eso es una falacia, ganamos un gobierno, ¿sí? Pero el poder, todavía el poder económico lo siguen teniendo los grandes banqueros, los privados, el gran capital financiero, los fondos de inversión, ahí está el gran poder económico que vota todos los días, al contrario del poder popular, en una democracia constreñida como la que todavía tenemos, votamos hasta tres años para elegir gobierno, pero hay muchas cosas que todavía no podemos elegir, vivimos en una democracia que tenemos que echarla todavía más, más para adelante, tenemos que profundizarla más, tenemos que hacer una democracia participativa, directa y radical, donde el pueblo tome las decisiones importantes que tienen que ver con su destino, con su futuro, con cómo se organiza, con cómo organiza su economía, su gobierno, ¿sí? Y en eso también entran los medios de comunicación, ahora tenemos estas redes sociales que nos permiten entrar en estas discusiones, pero hace seis, siete años no teníamos esto, ¿no? hace diez años menos, entonces, Carmen Aristegui incluso formó parte de las reprimendas que el régimen tenía contra ella, ¿no? Ella fue, le quitaron sus espacios durante el gobierno de Calderón y durante el gobierno de Peña, pero eso no la hace una personalidad de izquierda, eso la hace una víctima del autoritarismo del PRI, del PAN, y en este gobierno no va a pasar eso, para nada, con ninguno de los periodistas que puedan o no criticar, yo siempre vi en Carmen Aristegui alguien falible, yo la ubicaba como una persona inteligente, yo la he visto honesta, yo creo que se equivoca en algunas cosas, pero yo la veo honesta, ¿no? Pero yo sí identificaba, por ejemplo, quiero que ustedes hagan memoria, que el auditorio haga memoria y si no, que lo busquen en internet, cuando fue el escándalo de la Valliato en Brasil, y el juez Moro se hizo famosísimo por sacar, por aventarse en contra del expresidente Lula da Silva, ¿sí? y aquí uno de los medios que más difusión le hizo al caso fue el medio de Carmen Aristegui y siempre ahí al lado la señora del golpe de estado, ¿no? que se aventó una buenísima esta, Denise Dresser, que vendieron la idea de que como en Brasil sí hay independencia del poder judicial y qué bueno que se puedan enjuiciar expresidentes, eso quiere decir que ya estamos en democracias maduras, cuando lo que en realidad estábamos viendo era el golpe blando que se le preparaba a Dilma Rousseff que finalmente le quitaron el gobierno a Dilma Rousseff con una acusación sin pruebas por un tema administrativo que hicieron el impeachment y todo ese relato de que era el superpoder judicial independiente en una democracia madura que ponía en su lugar a los terribles gobiernos dictatoriales de Dilma Rousseff y al criminal de Lula da Silva todo eso lo compró Carmen y lo repitió como grabadora y entonces eso desbalanceó mucho a muchas personas que se la creyeron ¿no? al paso de los años se ha descubierto que no había pruebas contra Lula da Silva y que a Dilma Rousseff le hicieron una injusticia terrible y que eso fue para imponer gobiernos de ultraderecha como el de Jair Bolsonaro ¿sí? entonces aunque seas muy honesta muy honesto si no lees correctamente la coyuntura política y si no lees correctamente qué intereses se están moviendo te equivocas cometes errores yo creo que eso es lo que pasa en el caso de Carmen Aristegui y muchos otros periodistas que pueden ser sinceros honestos pero no son de izquierda no tienen una posición digamos este popular ¿no? y hacen su trabajo tal vez lo mejor que pueden pero se van a equivocar a la hora de que las cosas se acomoden y uno tenga que fijar posición porque además me cuesta trabajo me cuesta trabajo perdón que te interrumpa me cuesta trabajo seguirte en esta parte no estoy de acuerdo no creo que Carmen Aristegui sea honesta en absoluto cuando tienes a personajes tan lesivos y cuando tú te subes cuando tú haces periodismo y sabes que los corresponsales que hacen periodismo periodismo de investigación no 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 rollos no no teorías no este tipo de cosas el periodismo es otra cosa o sea el periodismo está allá afuera está en los municipios está en los estados y allá se les paga Grupo Imagen les pagaba fui editor de política allá y se les pagaba 150 pesos por nota Carmen Aristegui ganaba 2 millones 300 pesos mensuales 2 millones 300 y en sus estudios saliendo de ahí se trepaba a una camioneta a Lincoln yo estuve en cerca de Carmen Aristegui estuve en sus estudios durante mucho tiempo entonces sé perfectamente que no es honesta no es honesta y eso hay que decir decirlo ya quitarle esa venda a tratar de exculpar eso decían aquí es que Carmen Aristegui tiene a José Ramón Cocío pues es que sí José Ramón Cocío tiene una asociación civil y de ahí y se se nutría de los fideicomisos la tiene ahí está Denise Dresser otra más está Sabina Berman que vivió de la buena lana que le dio Ricardo Salinas pliego entonces toda esta gente que está alrededor de Carmen Aristegui sería interesante que transparentara los periodistas tenemos que también que transparentar cuánto paga de renta ahí en Periférico Sur en el estudio que tiene el periodismo hace cuánto tiempo Carmen Aristegui no hace un reportaje ella firmado por ella investigado por ella redactado por ella eso es a mí lo que me llama la atención y que me puede llegar a enardecer que una presentadora de noticias y presentadora de investigaciones decía yo hace rato en el espacio de Vicente Serrano que cuando yo fui a presentar mi investigación de Operación Berlín pues a ella le importaba el marketing le importaba la publicidad le importaba que la viera me dijo así no quiero que le des por favor por favor por favor así repetido que le que des entrevistas a nadie no le des en una entrevista a Julio Astillero saliendo de ahí fui y se la di entonces hay que quitar también este asunto de los paladines del periodismo de los paladines de la información no existe tal todos estamos sujetos a ser cuestionados pero cuando ves crear estos falsos prestigios a mí me parece sumamente sospechoso que todavía siguen ahí López Obrador es un personaje que de acuerdo a las a las métricas que ellos utilizan golpearlo es muy rentable es muy rentable porque cuando sacan una información entre comillas un reportaje entre comillas que no tiene que ver con López Obrador entonces no hay tantas vistas no hay tanto tráfico no hay no hay no hay rating entonces golpear a López Obrador es rentable y eso es lo que está haciendo la derecha eso es lo que están haciendo estos periodistas eso a mí me me llama la atención y quiero aportarlo aquí pero tú cómo ves Daniel yo por ejemplo coincido mucho contigo y entiendo de cierta forma Amolay su forma de ver las cosas pero a mí me me resulta muy difícil que una persona que por ejemplo si tú ves a María Scherer que es la directora de proceso que está en Latinus en el programa ahí tiene una mesa donde invita mujeres y Latinus pues ya vimos que quien financia Latinus es Silvana Oroles es Cabeza de Vaca y ves cómo se enriquecieron estos gobernadores de una forma impresionante y ves que por otro lado está toda la familia de Felipe Calderón y también la familia de Margarita Zavala los Gómez del Campo y por el otro lado te das cuenta que están los empresarios del Norte y de Monterrey y todos los iniciadores fundadores del PAN o sea me parece como pensar en que vas a entrar a una mina con un vestido blanco de novia y por más que te cuides no te vas a manchar o sea yo lo veo de cierta forma entiendo de cierta forma la parte de Molay porque también tenemos que entender que los tiempos han cambiado antes el contenido era lo que vendía ¿no? cuando no habían redes cuando no todos teníamos una oportunidad de tener una cámara tu celular y poder tener tu canal de YouTube el contenido era en realidad lo que hacía que algo tuviera éxito no ahora ya no ahora por el simple hecho de tener seguidores de ser influencer ya lo vimos con Samuel García como ganó por ser influencer tan fácil como meterle unos millones de pesos imagínense si yo le metiera un millón de pesos a mi Facebook un millón de pesos a la semana a mi Instagram cuántos seguidores no tendría cuánta gente no verían mis historias pues muchísimas ¿no? y es por eso que ahora vemos a una Lili Tellez y vemos a estos shows del pan que están haciendo en la cámara porque ahora lo que le interesa a la oposición y a la gente también en general a los jóvenes es la audiencia que tienes cuántos te ven haz un show entonces ya eres alguien importante y por eso hasta Lili Tellez se atrevió a decir que va a estar en la parte de salud de ahí del Senado ¿no? del pan o sea la persona que habló mal de la vacuna que acabó siendo la mejor la van a poner en ese puesto entonces así de incongruente es entonces definitivamente antes sí tenían que ver más y tenía más peso el contenido que ahora ahorita estamos en una era un poquito más superficial en ese aspecto entonces sí entiendo de cierta forma el hecho de que en algún momento tuvo una cierta reputación pero sí cuando vemos las raíces y vemos quién quién le están respaldando pues sí no puedes pensar definitivamente de ninguna forma que hay algo bueno detrás de ella ¿no? y además ¿de dónde? ¿de dónde? porque Rafael Cabrera este personaje que ahora es el verificador de AP es el verificador y él te baja el contenido de Facebook de YouTube te lo baja te lo sanciona porque le recomienda a Facebook que no lo haga que no lo vean porque ahí hay fake news eso es lo que dice de Regeneración MX este personaje y es el que trabaja con Carmen Aristegui es este sujeto este tipo que está vinculado a mexicanos contra la corrupción y la impunidad este tipo que es pagado por Claudio X González lo hemos evidenciado con contratos con flyers con todo y este personaje se encarga de lavarle la cara a personas como Carmen Aristegui y yo por eso digo ¿de dónde? ¿de dónde creemos nosotros que Carmen Aristegui ha sido periodista honesta? esto es un debate si adelante adelante yo ya ya les escuché mira yo creo que a Carmen Aristegui no se le puede meter en el mismo costal que por ejemplo los montajes o sea tenemos que ser un poquito más ¿cómo se dice? más finos en el análisis hay historias diferentes cuando tú me hablas de las anécdotas que tienes en tu experiencia periodística pues tú me estás hablando de lo que tú viviste en esa relación laboral pero uno bueno en esa relación ¿no? como espectadores lo que nosotros no hemos visto es este periodismo tan burdo y tan vil estamos acostumbrados a ver en las cadenas de televisión y en mucho de la radio corporativa ¿no? y el Carmen Aristegui durante muchos años aún trabajando en empresas corporativas se salía de ese periodismo de esa lógica también la revista Proceso y periódicos como La Jornada eran alternativas cuando no había redes sociales y cuando los gobiernos eran gobiernos corruptos vinculados al poder económico ¿no? en este momento en el que estamos ahora que tenemos un gobierno popular electo que está emprendiendo una serie de transformaciones que hace que los privilegiados de antes se alineen ¿no? en grupos que se autoproclaman opositores que no son otra cosa más que una pandilla de golpistas justo ese periodismo que aparecía como alternativo es que fue golpeado también por el viejo régimen ¿no? y en ese golpe que el viejo régimen le dio ganó muchas simpatías de la gente que luchaba por la libertad por eso se confundía y se creía que Carmen Aristegui era favorable a la cuarta transformación nunca lo fue y nunca dijo que lo fuera ¿no? pero se le suponía así porque también había sido golpeada por los gobiernos de Peña y del Gorolas ¿no? el señor ese borrachito ¿cuáles son los datos duros? ¿quién la golpeó? ¿quién la golpeó? ¿y por qué la golpeó? de acuerdo cuando la corrieron de MBC Noticias la corrieron particular la corrieron particular no tengo nada que ver con los vagas pero por ejemplo fíjate estás exculpando en esa posición tú ya estás exculpando las presiones que Peña Nieto y Felipe Calderón hicieron no para nada esos no son datos duros de eso hay evidencia pero si me permites Molay fíjense cuando cuando Carmen Aristegui sacó lo de la Casa Blanca perdón cuando Carmen Aristegui sacó lo de la Casa Blanca recuerden que Peña Nieto es que hay que enlazar los sucesos para que veamos porque luego mucho tiene que ver con la lógica acuérdense que Peña Nieto le dio dos mil cuatrocientos contratos directos a Kimberly Clark pero que sucedió después con Peña Nieto recuerden que Peña Nieto buscó todos los medios para meter a la cárcel a Claudio X González si recuerdan eso tuvieron un problema muy muy serio que hasta se vio tan aborazado Peña Nieto que juntó a la Guardia Nacional o sea no bueno no había Guardia Nacional a los militares con la Marina eso quería decir o sea contrató a todo mundo para meter a la cárcel para evidenciar a Claudio X González exactamente qué casualidad que entonces sale esta situación de la Casa Blanca que destapa Carmen Aristegui entonces ahí pues mucha gente vio muy obvio de que ella estaba pues más bien Claudio X González estaba haciendo todo esto por medio de ella entonces ella ahí se vio como una víctima el casero nonón ¿no? sí pero ese ese se pudo haber quedado en silencio y fíjate yo creo que el tema el tema ahorita ahorita el tema es más allá de la carrera y el prestigio de Carmen Aristegui el tema es hacia dónde va el trancaso quieren dar inflando una nota como la del chocolate yo creo que ese es el tema ahorita el tema no es la carrera de Carmen Aristegui el tema es quién quiere dar ese golpe y hacia dónde va ese golpe ¿no? y el golpe va hacia la línea de flotación de la cuarta transformación es la honestidad probada de Andrés Manuel López Obrador como no le encuentran nada ni le van a encontrar se inventan investigaciones que están llenas de datos duros pero que no tienen nada demostrado no demuestran ningún conflicto ¿sí? pero inflan la nota usando las marcas porque a lo que yo iba es que ahora Carmen Aristegui es una marca más que la periodista es una marca y usan esa marca para inflar una nota y coordinarse con la con el la la este 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 relato de que la democracia está en peligro de que llevamos casi 40 años de dictadura obradorista y que necesitamos a los salvadores que están haciendo campaña en defensa de la democracia ahí en la ahí con este con Raúl Pandillas ¿no? y a los salvadores del del Fresín que por cierto a los del Fresín yo les tengo les encantan los membretes horribles a esos del Fresín ¿no? yo les voy a proponer ahora que se vuelvan a juntar y vuelvan a hacer este otro membrete yo les voy a proponer que se llamen bloque antisocialista contra AMLO el vasca ¿no? como que si les vendría muy bien yo creo que por ahí va la pero y que no no es la primera vez que Aristegui lo hace dicen aquí en el público bueno pues hizo investigaciones en contra de Peña y se puso al lado de López Obrador porque justamente le da a Peña cuando él era cuando era redituable pegarle y cuando era redituable en términos numéricos en términos de rating a Peña era redituable como sigue siendo redituable subirse a los temas de López Obrador porque es difícil encontrar un punto que vaya de la honestidad a la deshonestidad yo entiendo que hay que hay matices y hay que ver toda la escala de colores y calificarla a bote pronto de deshonesta pero si si tú piensas que su esposo estaba jugando fútbol en el edificio del periódico donde chambeaba con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha corrupto hasta las heces y que no lo denunció sino que lo presenció y le valió cacahuate es difícil exculparla cuando ves que le que le paga a su equipo una miseria y a a ella le pagan dos millones trescientos mil y que después arma un escándalo y justamente uno de los personajes que sale a defenderla es López Obrador y la reinstalan los Vargas la reinstalan en MBS entonces es difícil encontrar un punto entre ese personaje y este otro y que no es la primera vez o sea no es la primera vez sino es diario diario tiene sentada ahí por ejemplo nosotros ahorita estamos discutiendo sobre esto y lo estamos haciendo álgidamente con mucho respeto pero yo no la he visto ni la he escuchado discutir con Denise Dresser sobre las opiniones incendiales que tiene contra la cuarta transformación contra López Obrador en particular ni nada entonces no hay debate es sentar toma el micrófono y di lo que quieras en contra en contra de este personaje sí claro pues es que esa es su línea editorial ¿no? o sea durante estos entre muchos otros a mí me han perdido como auditorio o sea desde que empezó el gobierno Andrés Manuel luego luego empezaron a anotarse cómo fijaban posición en un conservadurismo rancio las personas la mayoría de las personas que van y participan en el programa de Carmen ¿no? muy rápidamente envejecieron o sea México está cambiando y posiciones que antes parecían progresistas pues están envejeciendo ¿no? no han sabido ponerse en sintonía con la dinámica de la cuarta transformación así como mucha gente que está involucrada en la cuarta transformación que tampoco se ha sabido poner en sintonía ¿no? pero el hecho es que este país está cambiando y no estamos en un momento normal ¿no? porque también la otra parte que es importante resaltar es cómo se rasgan las vestiduras porque Andrés Manuel los critica ¿no? esperan esperan que ellos le golpeen a la figura presidencial esperan sacar sus notas estridentes y sus críticas exageradas como esto del golpe de estado y que nadie diga nada y que el presidente no responda y cuando el presidente responde desde las mañaneras ¿no? que además se cansan de desconocer que las mañaneras sean un ejercicio importante de democracia y de debate con los medios de comunicación ¿no? se cansan de desconocer la importancia de la mañanera pero cuando les responde Andrés Manuel desde la mañanera ya es el púlpito presidencial ¿no? como dijo Krause es indigno que desde el poder presidencial se critica el periodismo no, no es indigno es signo de una nueva época señor una época que a los conservadores no les gusta una época en la que se habla abiertamente de los problemas nacionales de tú a tú y el presidente tiene todo el derecho pero además toda la necesidad de responder a esos ataques ¿sí? y entonces se rasgan las vestiduras porque desde el gran poder nos están atacando es que ustedes ustedes los medios de comunicación esos intelectuales del antiguo régimen como Krause esas figuras esas figuras puras del periodismo honesto de investigación que son que se pretenden intocables pues no resulta que sabemos que hay intereses económicos detrás de ellos y a los que se les está respondiendo es a esos intereses económicos que se sentían dueños de este país y no toleran que el pueblo elija a sus gobiernos y no toleran que esos gobiernos como representantes del pueblo les hablen de tú a tú a esos poderes económicos y ese es el meollo de la cuestión y por eso les causa tanta comezón que Andrés Manuel se defienda y defienda su proyecto de nación su gobierno y con ello al pueblo frente a los ataques y frente a esas narrativas que se quieren instalar para engañar a la gente y las desmonta porque el problema lo que les duele tanto es que las logre desmontar ellos que pagan tantos millones de pesos a sus tanques de pensamiento para instalar todos estos relatos y todas estas mentiras y Andrés Manuel en menos de 15 minutos les desmonta todo el tinglado con su defensa tan popular y tan aparentemente tan sencilla ¿en dónde radica el poder de Andrés Manuel? ¿en las mañaneras? no el poder de Andrés Manuel radica en el pueblo en el apoyo popular eso se va a ver el miércoles primero de diciembre ahí se va a ver la respuesta de nuestro pueblo a todos estos ataques que se están haciendo pero también tenemos todo el derecho de defendernos y de usar las tribunas que sean necesarias para defender este proyecto y si los aliados de antes se alinean con los enemigos de ahora pues también les va a tocar hay que aliarnos nosotros y se lo proponía hace rato sin censura porque ellos están haciendo frentes comunes están haciendo ellos les llaman grupos estratégicos y vemos ahí AMX Aristegui Noticias a Proceso y estos medios de comunicación que yo honestamente ni conocía pero sería interesante hacer una investigación nosotros la hacemos en regeneración pero también una investigación más vigorosa con otros medios de comunicación no corporativos con otros medios no sé sin línea contra línea sin censura etcétera etcétera y demostrar también con muchos hechos con hechos vigorosos que ellos están todavía tras bambalinas porque hay muchas cosas que todavía vale la pena informar yo te agradezco mucho y también esta disposición al diálogo y al debate porque mucha gente dice no es que en estas en estos medios de comunicación no se debate no es a modo no al contrario esta voz que tienes tú tan interesantemente discordante pues llama mucho la atención te agradezco profundamente gracias con que cierras donde te buscamos mejor porque ya se nos ya nos comió el tiempo y pues bueno sabes que tienes las puertas abiertas de los datos duros y de regeneración si pues la hay masa en twitter o la hay masa en facebook todos los lunes aquí con Daniel y con Ricardo y y y y y